El fútbol colombiano en mentalidad está muchísimo, muy atrás. De profesionalismo. Y sí, pero a ver, la mentalidad está relacionada al profesionalismo. Si vos tenés una mentalidad fuerte, sos profesional. Es lo mismo porque James no ha demostrado mucho profesionalismo en algunos casos y en esta Copa América se la tomó en serio. ¿Por qué? Y por una cuestión de nacionalismo. Es lo más importante. Sí, pero es la única manera del tipo linda. Ah, y sí, está bien que disfruten la vida acá en lo que se les cante el orto. En temas que no... No sé si querés quedar en la historia, si de verdad te importa. Creo que para mí quedó en la historia. Lo han salido a bardear y... Es un despropósito que con el nivel de habilidad que tiene, el nivel técnico que tiene, el nivel físico que tiene... Es el mejor colombiano de la historia. Es un despropósito que el chabón... Es la que tiró Juan Fergui, que tiró Falcao. El de futbolito. Puede ser, puede ser también. No es cualquiera. Lo que sí creo es que Falcao y él están por encima del pibe Valderrama. No me importa lo que diga alguien que los vio y todo. No me interesa, muchachos. Es como que... Con esa razón entonces Messi no es mejor que Maradona porque cuando lo que hizo el Prime Maradona era mucho más vistoso.